Una antiestética mancha de humedad desmerece todo un suelo de madera. Vamos a ver cómo podemos eliminarla sin tener que reparar toda la superficie. Solo necesitaremos barniz de poliuretano, lijadora y brocha. Antes de empezar a lijar, nos aseguramos de que la mancha está completamente seca. Seguidamente lijamos bien la zona afectada. Si la humedad ha provocado la dilatación de las ranuras, es conveniente aplicar pasta de madera ayudándonos de una espátula. Esperaremos a que la pasta seque para pasar de nuevo la lijadora. Y para acabar, aplicamos el barniz generosamente. Os aconsejamos dejar transcurrir 24 horas antes de pisar la zona.